José, el camarógrafo que vino a tomar las imágenes de lo que es Dardo Toñona, la fiesta del día de hoy. Gracias José, gracias Johnny. Desde Sauce Corrientes sabemos tu andanza, sabemos lo que transmití a través de la mil y una rock, sí, a través de Bluetooth y a toda la gente que ya está por acá, bienvenido, bienvenido a toda la paisenada, cuando ya vemos gente de a caballo, cuando ya vemos por ahí que andan con ganas de tirar algo a la parrilla, cuando vemos ya este encendido el fogón, el fogón gaucho, cuando ya vemos los paisanos, las paisanas y ya nosotros en un rostito vamos a ir anotando para lo que va a ser la pielada, con justa, 200 pesos la inscripción que nos gusta con la pielada, ¿sí? Muy, pero muy buenos días. Yo, esto que les puedo decir, mientras le espero a mis compañeros Ben Cortés, que aquí canta la tradición, la canción de Patria Vieja, tiempo adentro se aleja, tembloroso el corazón, ya está encendido el fogón musical de las canciones, encendiendo corazones van arrimando sus brazas, viva extensión de las razas del más puro Tarahui. Bienvenidos a todos, muy bienvenidos y gracias por venir a compartir con nosotros. Y después a lo largo y a lo ancho de la jornada iremos saludando a cada uno y a cada de nuestros amigos que nos visitan, de parajes vecinos, de despueblos vecinos también. Seguramente le iremos contando de algunos otros festivales que tenemos en la grilla de nuestra cartelera. Y si me voy en mi mirada hacia el campo de la jinepeada, veo allá a Lolo Redoreo, bien montado de octobianos, ¿sí? Y un curicito que anda de a caballo y vos me dirías con el tiempo, la tradición se perderá. No, mientras haya gauchos y criollitos nuevos de sus padres, que sus padres me dan un concepto y sus padres me encamina. Buenos días a todos, acá estamos entonces. Este es el campo de jinepeada acá de la familia Toñola, del amigo petizo Toñola. Primera vez que vamos a estar acá en este pago gaucho de las cuchillas, quinta sección de esquina. Ya está todo preparado acá. Un hermoso día otoñal, hermoso día de sol. Está fresquito, hermoso para disfrutar. Vamos a comer un buen acau campero. Que venimos de noche a transitar un gran festival hasta las primeras horas de pie de hoy. ¿Cómo anda? Nos quedó una hora para recostarle la cabeza sobre la almohada y ya levantarnos un baño y uno bate sin caminar. ¿Cómo anda, señor? Con muchachos de Arata que me andan acompañando a Luis, que seguramente nos va a acompañar un rato con la guitarra, al Avelino, al Darío Maidana y a toda la parcería. Vaya nuestro saludo. ¿Cómo anda, don Horacio Lorda? Aquel viejo de historias. Aquel viejo... Nosotros le hemos denominado campanillero. El hombre de la campana anda por acá también. Que seguramente allá por noviembre, cuando le vamos a contar nuestra fiesta, tendrá su reconocimiento. ¿Cómo anda el hombre de la tierra de Chaque, Lázaro Blanco?